¿Qué es la Copa de Pitágoras? Que durante las aguas de abastecimiento de la isla de Samos, los trabajadores en los recesos tomaban mucho y entonces Pitágoras decide colocar e inventar esta copa, que aquí está, como copa justa para evitar que se alcolicen, para evitar el exceso de consumo de alcohol. En apariencia es una copa normal, sin embargo, al mirar en su interior encontramos un cilindro dentro del cual se encuentran vasos comunicantes, porque este era un sistema hidráulico ya de avanzada. Cuando el trabajador o la persona quería llenar completamente la copa, de manera automática estos vasos comunicantes hacían que se descargue el líquido en la parte inferior a través de un pequeño orificio. Esta copa justa, o copa de Tántalo o de Pitágoras, nos sirve hoy de referencia para, o telón de fondo también, para hablar acerca de cómo funciona la mente frente al trauma. Vale decir, de qué manera se adapta y cuáles son los recursos que encuentra cuando en realidad el trauma la inunda. Vayamos a las imágenes. Antes que nada, debemos saber qué significa etimológicamente la palabra trauma. Y continuamos con los griegos, ya que trauma deriva de dos vocablos griegos. El primero es traumatsen, asombro. Y el segundo es trauma, herida. Por supuesto que acá estamos hablando de la herida psíquica, aunque también sabemos que trauma se utiliza también en las heridas físicas, en medicina, cuando hablamos de un trauma en determinado lugar del cuerpo. Pero entonces, el trauma psíquico, inclusive desde ya el pensamiento griego, es la irrupción súbita de una vivencia dolorosa e inasimilable, que nos invade y deja perplejos y fuera de control. Vale decir, no podemos controlar esa situación. De ahí la incertidumbre y de ahí la vivencia penosa y dolorosa además. Los griegos además tenían una representación en una figura femenina que integraba a los mitos griegos. Y esa figura que representaba, entre otras cosas, el trauma, se llamaba Gorgona. Muchos de ustedes seguramente la conocerán. Era una figura aterradora y monstruosa. En su cabeza ostentaba víboras enfurecidas. Y además tenía otra característica, una característica muy particular. Y es que todos aquellos que la miraban a los ojos terminaban convertidos en piedra. Vale decir que quedaban petrificados del horror de esa mirada. Y algo parecido, si lo pensamos, nos sucede ante el asombro y la herida que nos produce un trauma. ¿Qué es un trauma entonces? Es esa herida producida por sucesos que no podemos metabolizar, que nos llegan de golpe. Por ejemplo, una violación sexual, un desastre ecológico. Puede ser una violencia física, una violencia emocional. Una familia también que se encuentra en una situación de violencia generalizada, con mucho caos, mucho nivel de estrés. Es decir, son muchas las razones y después las vamos a ver. Ahora, para explicar el funcionamiento de la mente, tenemos que apelar al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque uno de sus seguidores, o seguidores de Freud, que era un post-freudiano, tiene una explicación respecto del trauma, que es a pedir de boca, en el sentido que nos explica muchísimo a través de un esquema. Entonces, tenemos que saber, desde el punto de vista psicoanalítico, que la mente equivale a aparato psíquico. Si, avanzando la charla, ustedes me escuchan decir aparato psíquico. Freud le llamaba aparato psíquico justamente a una estructura, que sería la mente, capaz de contener, transmitir y transformar energía. Otra de las alusiones o palabras o conceptos son los estímulos o tensiones externas que nos vienen de afuera, que son las que provocan los traumas y equivalen a las excitaciones en psicoanálisis. Vale decir, estas son, digamos, algunas nomenclaturas específicas que ustedes podrán escuchar, mencionar durante la charla. Uno de los post-freudianos más conocidos, el doctor Otto Fenichel, en su libro Teoría psicoanalítica de la neurosis, es aquel que ofrece un modelo del trauma, es decir, cómo funciona la mente frente a ese trauma. No solamente frente al trauma, sino cómo debe funcionar la mente en una situación ideal, es decir, una mente sin presencia de traumas. Contemporáneamente, tenemos al doctor Pablo Casó, licenciado en psicología y un profesor muy destacado, y además de muy buen escritor, de la Universidad de Buenos Aires. Y él entonces, en base a Otto Fenichel, nos propone, para la comprensión del aparato psíquico, tres esquemas de recipientes parecidos a la Copa de Pitágoras, en cuanto a su modelo hidráulico, y propuesto por mí para esta charla, vale decir, que a mí se me ocurrió como modelo simple, la Copa de Pitágoras, porque tiene muchísima similitud, de hecho, es un modelo hidráulico también, como estos esquemas que realiza Pablo Casó, interpretando la teoría de Fenichel, y que yo, por supuesto, he recreado, no es exactamente los dibujos que él ha presentado. Bueno, aquí nos encontramos con los tres esquemas, que representan recipientes, que son iguales desde ya. En el primero, en el recipiente A, y aquí pongo, por su similitud, la Copa de Pitágoras, con la que comenzamos la charla, vemos que este recipiente tiene un orificio superior, o una entrada superior, de líquido, porque esto es hidráulico, y tiene que ver con entrada y salida de agua, y un orificio inferior, que tiene que ver, aquí está, el orificio inferior y el orificio superior. Por aquí se carga el agua, y por aquí se descarga. Entonces, la entrada de agua, en una carga normal, va a dar, por supuesto, en este modelo, que es el modelo de la mente sin trauma, una descarga normal. Vale decir que todo lo que entra en el aparato psíquico tiene que salir, se tiene que descargar. ¿Por qué? Porque el aparato psíquico, recuerdan, que contiene, transforma y transmite energía. Pero entonces, toda esa energía tiene que estar siempre en equilibrio. No puede haber tensiones que amenacen las paredes de este aparato psíquico, o este recipiente en este caso. Ahora vamos a pasar al esquema B y C, que corresponde a la mente en un estado, digamos, ya impactada por el trauma. Antes que nada, digamos, que el primer esquema representa el funcionamiento ideal, que nunca es ideal, porque siempre alguna tensión ingresa, y alguna tensión, digamos, molesta dentro de la mente. Pero bueno, esta es la situación ideal, justamente mencionada, para contrarrestar con las otras dos. En esta segunda, ya hay una gran cantidad de agua que ingresa, y por lo tanto aquí, debido a la gran cantidad de agua que ingresa, la carga excesiva, existe una descarga insuficiente. Vale decir que acá entra tal cantidad de agua, lo inunda, que aquí se ocluye la salida y la descarga es insuficiente. Lo mismo que cuando colocamos mucha agua de golpe en una maceta, que también las macetitas tienen ese agujerito inferior, y el agua no sale, está allí completamente atorada. ¿Qué sucede en el aparato psíquico y en este modelo hidráulico? Sucede que empieza a ejercer presión sobre las paredes, toda esta carga excesiva. Vale decir, cuando nos sucede algo muy tremendo, y no lo podemos procesar, no lo podemos descargar, y se queda allí como una comida mal digerida, presionando las paredes del aparato psíquico, presionando nuestra mente. Entonces la mente está en desequilibrio por aumento de la presión. En el caso siguiente, vemos que nuevamente la carga es normal, y la carga es normal como en el primer ejemplo. Esto significa que aparentemente no tendría que haber ningún problema. Sin embargo, esta es una situación patógena, en la que, por razones de la historia del sujeto, la descarga de todo eso que entra, está bloqueada. Y esto tiene que ver con bloqueos emocionales que pueda tener la persona, el sujeto. Entonces, esta carga de agua normal, como no puede de ninguna manera salir, descargarse, evacuarse, genera las mismas tensiones en las paredes de la mente, o las paredes de este recipiente. Es decir, que la carga normal de agua está actuando como una carga excesiva, y está provocando síntomas traumáticos. Está provocando un cuadro traumático al igual que el segundo esquema de la carga excesiva. Por lo tanto, acá hay un desequilibrio también por aumento de presión. Ahora vamos a ver qué genera la carga excesiva y la carga normal de los esquemas B y C. Cuáles son los cuadros y los trastornos psicológicos que puede generar esta situación de un trauma que por descarga insuficiente no se puede metabolizar, o por descarga bloqueada tampoco se puede metabolizar. ¿Cómo resuelve el trauma la mente humana? En estos dos esquemas que representan la mente como un recipiente que contiene, transforma energía y la transmite. Y que para estar equilibrado necesita estar libre de tensiones. Entonces, de alguna manera lo tiene que resolver. Y entonces, en el primer recipiente, en este caso el número 2, el B, vemos que hay una cantidad excesiva de líquido que ingresa. Y hay, debido a esa cantidad de líquido, una leve oclusión del orificio inferior. Entonces, empiezan a acumularse grandes presiones en las paredes del recipiente o de nuestra mente. Estamos rumiando este problema, no lo podemos solucionar en una gran tensión dentro de nuestro aparato psíquico, dentro de nuestra mente. Entonces, una de las soluciones es una descarga de emergencia que se llama repetición del suceso traumático. Vale decir, repito constantemente lo que me ha sucedido en un afán de solucionarlo. Lo vemos desde la repetición del suceso en hechos cotidianos que nos han impactado hasta casos graves. Por ejemplo, regresamos a casa luego de un día que hemos visto un accidente muy feo en la calle. Nos impactó mucho. Entonces, regresamos a casa inundados mentalmente de ese accidente. Nuestra mente no tiene espacio para otra cosa que no sea repensar a través de imágenes que constantemente se presentan de ese hecho. Ahora bien, pasan dos o tres días y podemos, sin duda, de alguna manera olvidarlo. Ahora, también está el caso de un trauma que realmente golpea mucho a la persona y que la persona tiene disposición para realizar ese trauma. Por ejemplo, la muerte de un familiar repentinamente. Alguien que amamos mucho, muy cercano. Una situación de guerra en la que el combatiente ve morir de una manera muy cruel a su amigo. Es decir, todas estas cosas realmente nos llevan entonces a una repetición ya a través de sueños de repetición, a través de flashbacks durante la vigilia. Estos sueños de repetición son una manera que tiene la mente de a poquito de poder descargar eso que naturalmente no puede descargar. Entonces, de a poco lo va pensando en un esfuerzo infructuoso de poder superarlo. Entonces, esto nos da generalmente el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo. Ustedes saben que el trastorno de estrés agudo dura tres días a un mes. Sucede algo que nos impacta y entonces respondemos, pero luego de un tiempo lo superamos. En cambio, el trastorno de estrés postraumático no es así. Si comienza a cursar en sus casos graves, con ideación de suicidio, con algunas alucinaciones, la vida de la persona es miserable y es discapacitante. Entonces, esta descarga de emergencia o esta variación de descarga de emergencia se llama descarga parcial diferida. Diferida en el tiempo. Porque yo, a lo largo de los días, a lo largo de los meses, voy de alguna manera descargando a través de las repeticiones ese hecho, de nuevo, con el afán de poder superarlo. En el caso del esquema C, vemos que la energía era la misma, la entrada del líquido de agua o un suceso que a lo mejor no tiene demasiada importancia. Pero debajo, el orificio está cerrado. La mente no tiene posibilidad de descargarlo porque por razones de la historia del sujeto, emociones reprimidas, ha hecho que esto se bloquee. Entonces, el líquido de agua o de pronto el hecho que no es tan importante, que no es tan traumático, sí se transforma en un hecho traumático. Y entonces comienza a generar la misma, digamos, presión sobre nuestra mente o sobre las paredes de este recipiente, en el caso que estamos hablando del agua. Por lo tanto, aquí lo que ocurre es que hay síntomas neuróticos. Estos síntomas neuróticos o síntomas de trastorno es lo único que hay. La persona ha perdido la memoria de lo que ha sucedido. Lo que ha quedado es nada más simbólicamente ese símbolo. Entonces, lo que nos da son fobias, angustia, trastorno obsesivo compulsivo, hipocondría, ataque de pánico con despersonalización, histeria. Bueno, todas estas cosas suceden como síntomas. El síntoma, a lo mejor, de no poder ver una araña está implicando algo que nos pasó y que a través de la amnesia, que es una defensa que tiene la mente, lo olvidamos. El trastorno obsesivo compulsivo también tiene algo repetitivo porque la persona se lava constantemente las manos en un esfuerzo de ir también drenando eso que no sabe qué es, que se ha olvidado, que sencillamente se ha transformado en un síntoma. Esta es otra variedad de la descarga de emergencia de nuestra mente que se llama descarga sustitutiva patológica porque acá ya nos está sentando en el territorio de los trastornos mentales. Ahora, revisando las explicaciones anteriores, particularmente los esquemas, podemos de alguna manera preguntarnos si no son demasiado rígidos, si esta manera de resolver un trauma es igual en todas las personas. Y debemos decir que las últimas investigaciones en el mundo de la genética, la epigenética, nos dicen que no, que cada persona reacciona diferente de acuerdo a su bagaje de posibilidades, de acuerdo a qué es lo que aprendió en la vida, frente a un hecho similar como puede ser la muerte de un ser cercano y querido, repito porque esto es bastante constituyente de los miedos del ser humano, perder a alguien querido, pues dos personas, una opera con un derrumbamiento emocional completo de su personalidad y otra lentamente sale adelante, tiene ordenadores de salud mayores, tal vez un discurso parental distinto y vamos a ver también cómo puede operar la epigenética en todo esto. Entonces, la psicología nos dice que la mayoría de los trastornos mentales son provocados por una combinación de factores genéticos y ambientales. Dentro de lo que es el factor ambiental se encuentra la epigenética, ¿verdad? Se encuentra el tipo de familia que tenemos y por supuesto el estresor o estresor o aquello que nos provocó el trauma. Esto se denomina herencia multifactorial que coincide con lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice que somos seres multifactoriales, es decir, estamos hechos por muchas variantes y entonces, desde este ángulo, la enfermedad no está atribuida al trastorno mental y para otros casos el trastorno físico, la enfermedad física, no está solo determinada por una sola causa. Esto nos dice y afirma el HealthyChildren.org, que es una organización desarrollada por pediatras justamente para prevenir ciertas conductas y que el ambiente en el hogar sea lo mejor posible, ¿verdad? Para darles ese respaldo y esa fuerza. Frente a los embates de la vida a nuestros hijos. ¿Cuál es la relación ahora, porque mencionamos la genética, entre la genética y la emergencia de un trauma? Científicos del Hospital General de Massachusetts y el Consorcio de Genómica Psiquiátrica, el cual es un equipo internacional de investigadores, identificaron más de 100 variantes genéticas que afectan el riesgo de varias afecciones mentales. Es decir, qué importante que es lo genético, que desde ya se tiene que unir, ¿no? A la manera en que el individuo reacciona frente al trauma. Ahora nos vamos a la epigenética que habíamos mencionado antes. Epigenética y su relación con el trauma. Investigadores del grupo CiberSAM, liderado por Lourdes Fañanás Saura, de la Facultad de Biología Universidad de Barcelona, nos dicen que ciertos factores ambientales y estilos de vida determinan la expresión de ciertos y determinados genes. Es decir, no varían el ADN, pero en realidad varían la expresión de ciertos genes. Vale decir, y fíjense que hablamos de estilos de vida, también la manera de comer, la manera de enfrentar las adversidades. Eso también lo podemos pasar a nuestros descendientes. Es decir, nuestros descendientes no solo heredan lo genético, sino también la vida que hemos llevado, de acuerdo con esta ciencia que hoy se estudia, que es la epigenética. También hay un artículo que ha revisado Stephen Dawson, un médico, en el Kid Health from Nemours. Entonces, en este artículo, fíjense qué interesante lo que se afirma, porque son, lógicamente, conjuntos de médicos investigadores, que las condiciones ambientales y el estilo de vida de abuelos, padres y aún bisabuelos, pueden activar o desactivar interruptores de encendido y apagado en los genes. Pero en los genes, inclusive del feto en desarrollo, inclusive en los genes de los óvulos y espermatozoides, modificando de esta manera el código genético de los descendientes. Fíjese qué mundo y universo maravilloso se nos presenta el de la epigenética para poder controlar aquellas conductas que pueden ser nocivas a la hora de criar a nuestros hijos. Entonces, ¿cuáles son los factores ambientales de riesgo? Esto dicho por el HealthyChildren.org, que está desarrollado también por pediatras y respaldado por los padres, como les había comentado anteriormente. Primero, abuso físico, sexual o emocional en la infancia. Entorno familiar con estrés elevado. Pérdida de un ser querido cercano. Desastres naturales. Acoso escolar en la infancia particularmente, pero luego también en la adolescencia. Exposición al alcohol, drogas, tabaco. Antes de nacer o en la infancia. Estamos hablando de drogas ilegales, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ya el niño en el vientre materno, si tiene padres que se exponen al alcohol, a las drogas, al tabaco, bueno, la modificación que se opera en la expresión de los genes de los padres va a pasar a los hijos. Tanto antes, como les explicaba, o después en la infancia. Hasta aquí hemos hablado de los factores ambientales, de riesgo, la epigenética y la genética, que intervienen en la respuesta diversa del trauma o frente al trauma. Quiero decir que no todo el mundo, ya lo habíamos explicado, reaccionan igual frente a la misma tragedia, frente al mismo problema. Ahora bien, debemos preguntarnos si el cerebro de cada uno de nosotros reacciona también de manera distinta frente al trauma. Y esto no es así. Siempre, en cada uno de nosotros, independientemente de la manera en que enfrentemos el trauma, notamos que las mismas áreas cerebrales se activan. En el año 2001, la doctora McKinnon, una psiquiatra muy destacada en el Departamento de Psiquiatría y Neurociencias de la Universidad de McMaster, toma un avión de Toronto a Lisboa, el vuelo 236 de la línea aérea Air Transit, tres meses antes del atentado terrorista contra las Torres Gemelas. En medio del vuelo, el avión se queda sin combustible, justo sobre el océano Atlántico. En una maniobra arriesgada, peligrosa, pero que probó ser genial, el piloto logra hacer un aterrizaje de emergencia en las Islas Azores, salvando a los más de 200 pasajeros que allí se encontraban. La doctora McKinnon relata que, a pesar de estar todos a salvo, vivieron por media hora la seguridad de una muerte inminente. Entonces ella decide realizar una serie de estudios en el laboratorio de Neurociencias e invita voluntariamente a aquellos que quieran participar, a aquellos que estuvieron en el vuelo para participar. El estudio es largo, es extenso, pero lo más importante es la segunda etapa, ella lo coloca en una resonancia magnética funcional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir un video del cerebro en movimiento, mostrándole fotos del accidente, del rescate, y al mismo tiempo también fotos de una experiencia que ellos no habían vivido y no era personal, de las torres gemelas. Por supuesto que la activación máxima ocurre frente a la imagen del accidente. La memoria se activa. En el caso de aquellos que tenían estrés postraumático, se acordaban de todos los detalles, cada uno de ellos, mientras que las personas que no padecían después de este accidente de estrés postraumático recordaban generalidades, lo cual nos indica el grado y el agudo del estrés postraumático, recordando hasta los mínimos detalles. Y a través de este fMRI, la doctora McKinnon descubre que hay una red neuronal inmensa que se dispara cuando ocurre un trauma, una inminencia de muerte, una tragedia, algo tremendo. Fíjese que se dispara la actividad de este centro rojo que ven allí, que es la amígdala cerebral, que es la que procesa el miedo y todas las emociones, pero fundamentalmente el miedo. Y también este órgano pintado aquí en rosa, el hipocampo, que el hipocampo es el que está encargado de regular nuestras emociones, la atención, también la memoria, el aprendizaje. Estos dos centros estaban allí muy vívidos frente a las imágenes de la tragedia. El artículo se publicó en el Clinical Psychology de Science, avalado también por el Psychological Science, una agrupación. Esto se los digo por si ustedes quieren investigar en el tema. Vale decir que aquí nos encontramos justamente con algo que el cerebro nos indica. En resumen, y ya para concluir, regresamos, retomamos la pregunta, ¿cómo funciona la mente frente al trauma? Y podemos resumirlo en algunas palabras. La mente intenta siempre liberarse de tensiones y presiones. Busca el equilibrio, la copa justa de Pitágoras. Busca el estado de homeostasis, que lo busca todo el organismo porque somos seres holísticos. Este es el principio fundamental. ¿Para qué? Para poder funcionar como seres humanos, con nuestra mente, de manera eficiente y de manera eficaz, en equilibrio y en homeostasis. Por supuesto que esto es muy difícil porque nos encontramos en una cultura, como yo denomino, traumatofílica. Estoy trasladando este concepto de traumatofilia, de la psicología, al ámbito de la sociología, de la cultura. Mira, en el ámbito personal, la traumatofilia es una tendencia a tener accidentes, traumas, estas personas que siempre tienen algo, algo o padecen siempre algún accidente. Pues en esta cultura, de nuevo, traumatofílica, tan acelerada, tan rápida, tan vertiginosa, justamente nos obliga, de alguna forma, a entrar en estrés. ¿Y por qué? Y este estrés genera traumas y genera problemas que están derivados del ritmo de vida acelerado que todos tenemos. ¿Cómo podemos hacer? Justamente para mantener un poco de equilibrio, porque sabemos que es imposible el modelo ideal de esquema que les mostré al principio de este especial. Es un modelo ideal, siempre tenemos alguna tensión, pero esas tensiones no pueden desbordarse. Entonces, ¿cómo podemos hacer para lograr ese equilibrio? Yo siempre vuelvo a la familia. En la familia debemos facilitar el diálogo, la empatía, la comunicación constante con nuestros seres amados, la pareja, los hijos, los abuelos, quienes vivan con nosotros, para darles la oportunidad de escucharlos. los recuerden, 80% escucho, 20% hablo. Y entonces, a lo mejor ellos, dándoles ese permiso, pueden hablar de todas aquellas tensiones y presiones que inundan su mente antes de que lleguemos al estrés. Por ejemplo, esta cultura pandémica debido al coronavirus, justamente nos favorece el estrés a todos. Pero allí, este es un momento ideal para aprender estas estrategias de salud hacia el equilibrio. Recuerden, los griegos consideraban el exceso, que le llamaban hibris o ubris, la desmesura, como un pecado. No era un pecado, pero bueno, si lo traducimos al mundo cristiano, católico, decimos que es un pecado. Un pecado de soberbia, porque queremos justamente todo a lo grande y todo en exceso. Recordemos, la familia es un ámbito en el que pueden liberarse todas esas tensiones hacia un estado de salud productivo para todos. Los espero en otra ocasión de clases para Universidad de la Familia, ahora sí, especiales de educación hechos para ustedes de manera simple y divulgativa. ¿Para qué? Para conocernos mejor como seres humanos. Recordemos que esta cultura, el conocete a ti mismo de los griegos, se ha transformado en el muéstrate a ti mismo. Y en realidad, eso no sirve. Tenemos que conocernos y una vía de conocimiento es saber cómo funciona nuestra mente y cómo funcionamos como seres humanos en el mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!